El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó hace instantes Presidente a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos contra el 44,2% de los votos de Edmundo González Urrutia y la verdad es que es un acto sumamente irresponsable por parte de la CNE porque son múltiples los reclamos internacionales de que tiene que haber mucha mayor transparencia en este acto electoral y de que tienen que entregar las actas de los comicios para poder contrastar con este resultado que no se sabe cómo se llegó lo que tenemos simplemente es un resultado pero no se sabe cómo se llegó a ese resultado en un clima de muchísimas denuncias por parte de la oposición pero a esto se le suma que hace un ratito Maduro desde la CNE cuando lo proclamaron ganador de la elección Maduro decía lo siguiente Ánimo queridos venezolanos No, este es mi ley, no es Maduro No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contra revolucionario Bueno, muy fuerte, ¿no? La acusación de Maduro de que se intenta imponer un golpe de Estado fascista y contra revolucionario Habló ayer la principal líder de la oposición proscripta para estas elecciones Me refiero a María Corina Machado y que decía lo siguiente Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección Nicolás Maduro el 30% de los votos Esta es la verdad Bueno, tampoco está claro esto que dice Corina Machado, la verdad No queda para nada certificado que haya ganado la oposición ni que haya ganado por esta diferencia electoral Pero está claro que la mayor responsabilidad le cae a las instituciones que tienen que velar por un comicio electoral transparente Es decir, la CNE hasta el momento no está a la altura de la elección porque no está mostrando lo que tiene que mostrar y le están pidiendo todos los organismos internacionales además de los países más serios que por supuesto ahí no entra Argentina lamentablemente pero países que están actuando con responsabilidad y seriedad le están pidiendo transparencia cosa que Venezuela no está haciendo con este comicio electoral, con este resultado electoral Además, acá estamos ya así ahora a las puertas de lo que hasta el momento podríamos denominar como un gobierno sumamente autoritario ya directamente pasará una dictadura porque si de verdad no van a mostrar de manera transparente cómo se llegó a ese resultado en el que supuestamente ganó Maduro ahí sí ya podríamos pasar a hablar de una dictadura a lo que hasta el momento para mí le cabía más lo de gobierno sumamente autoritario por múltiples cuestiones, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, proscripciones opositoras, cierres de medios de comunicación bueno, muchas cuestiones en las que fue derivando el chavismo en esta etapa con Nicolás Maduro como presidente de ese país hace ya 11 años pero yo decía, el punto central, lo más relevante por estas horas y en los próximos días está en el tablero de la política exterior y ahí hay posiciones serias de países prudentes, responsables que saben que puede desatarse una tragedia en Venezuela además de la que ya están viviendo los venezolanos hace años pero mucho peor y en la región por eso actúan con seriedad y con prudencia como por ejemplo el Chile de Boric que tuiteó ayer el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer ningún resultado que no sea verificable será aceptado dijo Boric Brasil está más o menos en la misma espera las actas la opinión del Centro Carter que es uno de los principales veedores internacionales que puede trabajar en Venezuela y también de los expertos de la ONU que están en Caracas Celso Amorim quien fue canciller de Brasil y hoy es Lula en Venezuela porque Amorim fue a Venezuela y es quien tiene contacto permanente con el presidente más importante de la región que es Lula da Silva Celso Amorim dijo hace un rato no se puede decir que hubo fraude ni que todo estuvo óptimo la CNE solo dio un número pero sin demostrar cómo llegó a él necesitamos conocer los números acta por acta Colombia con su canciller Luis Gilberto Murillo dijo algo similar y todavía no reconoce el resultado la Unión Europea también pide el acceso a las actas y no reconoce a ningún ganador Alemania y Reino Unido también Estados Unidos con su secretario de Estado con Anthony Blinken dijo tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleja la voluntad o los votos del pueblo venezolano y están pidiendo también las actas y transparencia para ver cómo se llegó a ese resultado hasta acá las posiciones más lógicas más serias, más prudentes y que tienen conciencia de lo que se está jugando en Venezuela y de los peligros que puede llevar tomar una posición radicalizada y que alimente más el fuego de lo que puede transformarse un incendio en un cañaveral digamos que sería Venezuela en caso de que se extienda la inestabilidad que estamos viviendo por estas horas de las posiciones radicalizadas por distintos motivos que nada tienen que ver con la democracia ni nada tienen que ver con el respeto de la voluntad popular sino que apoyan a uno u otro por intereses geopolíticos y por cuestiones ideológicas están Bolivia, está China, Rusia e Irán entre los que apoyan y ya salieron a reconocer el triunfo de Maduro sin los elementos suficientes para avalar ese triunfo y también hay del otro lado en contra donde Argentina tristemente ocupa quizás el rol más virulento de la posición en la que dicen que ganó Corina Machado no, Urrutia que es en realidad quien se pudo presentar pero la líder de la oposición es Corina Machado Milei habló ayer tuiteó antes de que la CNE publicara los resultados es decir más papelonesco todavía diciendo dictador Maduro afuera Argentina no va a reconocer otro fraude y atención con esto y espera que las fuerzas armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular un acto de irresponsabilidad mayúsculo como el de Bullrich que ayer estuvo en la embajada venezolana nada tenía que hacer ahí la ministra de seguridad Petri Payasesco también lo del ministro de defensa cantando ahí en la puerta de la embajada venezolana creen que son militantes y no se dan cuenta de que son ministros de estado porque son dos cosas distintas y más en temas tan delicados como los que estamos hablando ni hablar del presidente de la nación de una manera u otra convocando a las fuerzas armadas no tiene la menor idea Milley de lo que puede llegar a pasar en Venezuela si actúan las fuerzas armadas por supuesto que tampoco con esto estoy diciendo que las fuerzas armadas deberían actuar para defender a Maduro no de ninguna manera porque eso también sería una tragedia lo que estoy diciendo es que no se puede convocar a las fuerzas armadas a que intervengan hace un ratito habló de vuelta Javier Milley en un mensaje de apenas un minuto en el cual dijo lo siguiente ánimo queridos venezolanos que van a salir adelante sigan luchando no bajen los brazos ¡Viva la libertad carajo! lejos ¿no? de la mesura y de la altura que tienen otros líderes regionales y mundiales para un tema tan pero tan delicado otro que tampoco estuvo a la altura no es de extrañar es el expresidente Mauricio Macri quien también tuiteó ayer antes de conocer el resultado de la CNE y dijo ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia otro más que pide a las Fuerzas Armadas y después también Macri hoy metiéndole presina a Lula como si Macri le pudiera meter presina a Lula diciendo espero que Lula no permanezca callado ya les acabo de contar cuál es la posición de Brasil y lo que está diciendo Celso Amorim respecto a la oposición en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner no dijo absolutamente nada del hecho lo cual también llama la atención podría emitir algún tipo de reflexión respecto a lo que está pasando en Venezuela pero Cristina Kirchner ha decidido callar hasta el momento con respecto a este tema tan pero tan sensible hablé con Juan Gabriel Tocatlián para mí la persona que mejor entiende las relaciones internacionales en nuestro país y él me comentaba algunas cuestiones que para cerrar son muy relevantes para tener en cuenta de por qué hay tantos líderes en América y en el mundo que están teniendo una posición firme pero prudente firme reclamando la transparencia y las actas pero prudente sin incendiar más la ya incendiara situación en Venezuela y me decía Tocatlián que hay cuestiones de orden interno por ejemplo la seguridad de los líderes opositores tengamos en cuenta que el fiscal Sab ya inició una investigación contra Corina Machado por supuesto ataque informático desde Macedonia del norte es decir hay que garantizar la seguridad de los líderes opositores en Venezuela también hay que ver qué pasa con las protestas si esto empieza a escalar y hay protestas cómo va a reaccionar el oficialismo es decir si habrá represión y cuál será la medida de esa represión y después también me señalaba Juan un tema interesante que es el hastío que hay en la sociedad venezolana y cómo esto ya si el resultado queda así y no se puede verificar de verdad que ganó Maduro otra ola de inmigrantes ya tenemos 7,8 millones de venezolanos que viven fuera del país y después lo más relevante la cuestión regional porque se puede transformar Venezuela en un foco de inseguridad fenomenal si entra en un limbo completamente descontrolado siendo el país petrolero más importante del mundo tiene reservas más grandes que la de Arabia Saudita Venezuela es decir allí hay intereses de una dimensión geopolítica que exceden completamente a cualquier actor de la región incluso Brasil porque ahí estamos hablando de un partido que pueden jugar potencias como Estados Unidos China, Rusia es decir muy superiores a cualquiera de las que hay aquí en Latinoamérica es decir estamos ante las puertas de un conflicto que puede ser aún mucho mayor y que requiere de estadistas de mesura de prudencia y de reclamo de elecciones limpias de elecciones libres elecciones transparentes y no de que Maduro de la nada se decrete el ganador de esta elección es decir no hay que producir un incendio descontrolado en el medio de un fuego que ya comenzó en Venezuela y para eso ahí están los países serios y como pasa desde que asumió mi ley ahí lamentablemente no está la Argentina Diego Iglesias hace mejor país